Vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos siguiendo al Bullet, güey. Porque él ya encontró el rastro nuevo del morrito, ¿no? Madre, güey. Sí se ve bien creepy este pedo. Ay, güey. Mi rodilla. Auxilio. Se durmió mi pierna. Ok, qué pedo, güey. Ey, aléjate, bruja. Tengo una linterna. Oh, ya, ya, ya. No, güey. ¿Lo quiero grabar? ¿Qué hice? Oh, my God. ¿Qué pedo? Güey, no. No quiero la cámara. Ahí está. Ya, gracias. Bullet, qué pedo. ¿Dónde estás? Ya te vi. Espérame, espérate, güey. Espérate. ¿Qué pedo, Bullet? ¿Qué lo encontraste, güey? Vamos. 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 ¿Dónde estoy? No, acá estoy. Oye. Aquí está. ¡Fú! Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres una pool party? Madres, güey, está bien asustado Mi compadre Ah, sí, está madre otra vez ¿Qué es eso? ¿Soy yo o qué? Ah, no, dice Arthur ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esto? ¿Una cuevita? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué sigue? ¡No seas mamón, güey! No, güey, no te me alejes Get a grip, Ellis Oh, es de base Near a dead white tree Oh, qué pedo con este árbol, güey. Se mueve, güey. Hola, tú eres la bruja. A ver, bueno, creo que ya sé la dinámica, güey. Ok, aún no le puedo como que pedir cosas al Bullet, güey. Aquí, ¿qué es? Ah, es la casa, güey, creo. league. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like, reinforced concrete, foundations or trenches. Trenches? ¿Dónde estás, güey? Acá estás Ok, bueno, supongo que aún no tengo que seguir, güey ¿Cuánto llevo? Seis minutos Seis minutos de pura gozadera, güey Madre, güey, algo se escuchó ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Un cráneo de pano? ¿En serio? Vaya, güey, puedes ser mejor que eso Vámonos, güey, puedes ser mejor que eso Vámonos, güey, puedes ver si puedes encontrar algo más Vámonos, yo te sigo ¿Qué? Esa es mi mamá, güey. Aquí no. A ver, ya encontré algo. Bien, güey. Ah, es el morrito, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Es Peter. Creo que no lo vi, Peter. Boles de rojo, niño. Güey, es él, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Tiene un tape en el medio de la floresta? ¿Alice, estás serio? Sí, los tapes... ... hacen aparecer... ... pero... ... no hay un lanzamiento de tiempo. Tenemos que encontrar al niño. Él está en peligro serio. ¿Alice? No tengo mucho... ... pero... ... esto va a tener un plot twist bien... ... bizarro, algo así, estoy seguro. No, Alice, espera. Ok, bullet... ... pues guíenme, wey. Ven, wey. Sígueme. Ok, vine de este lado. Madre, es que no me acuerdo por dónde era, wey. Bueno, le voy por acá. Sí, es por aquí. Aquí, el morrito tiró algo. O sea, evidentemente, wey... ... pues fue aquí, wey. Pero... ... en el video... ... el morrito... ... tiró algo. Bueno... ... pues vamos a... Madre de wey, los sonidos... ... se escuchan muy reales... ... que me da miedo, wey... ... de que en mi casa. ¿Qué pedo aquí? ¿Ya? Ok... Supongo que aquí tiene que haber... ... como el... ... la respuesta, ¿no? ¿Hola? Vamos a ver aquí afuera. ¿Qué pedo bullet? ¿Cómo anda la banda? Vamos a dejarlos aquí, ¿no? Eh... ... ya está poniendo más interesante... ... más chidorino... ... este rollo... ... pues vamos a darle, ¿no? Vamos a seguir y... ... y pues todo en el siguiente capítulo. ¿Qué pedo?